Nos encontramos en El Salvador, este gran país que ha abierto las puertas, los brazos abiertos, ha recibido a techos cimentales de Guatemala, techos cimentales de El Salvador, ya está en El Salvador. Nos da gusto ver familias ya contentas con sus techos y las obras que le estamos haciendo y eso es motivo de dar gracias a Dios, de decirle a Dios gracias porque el sueño que teníamos de sentir a la familia salvadoreña, estamos sirviendo a la familia guatemalteca, ya se está cumpliendo. Mucho gusto, mi nombre es Víctor Sánchez y pues muy agradecido especialmente con Dios ya que él fue el que nos dio la oportunidad de estar acá en El Carmen, ¿verdad? El Carmen de La Unión El Salvador. Excelente. Los muchachos se portaron bien, no eran rebeldes. Desde allá, ya con la noche salían del trabajo. Excelente. No, pues muchas gracias por esas palabras, la verdad que eso nos ayuda y nos da esa satisfacción, ¿verdad? De poder saber que estamos sirviéndole bien a nuestros clientes. Sabemos que hay cosas que hay que mejorar, de hecho nosotros pedimos a nuestros clientes que si ellos tienen algún comentario negativo, es bueno recibirlo también porque eso nos ayuda a seguir perfeccionando lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a Don Rodolfo, también él es un amigo de María Ángela Flores y pues queremos que él nos cuente también qué le ha parecido, ¿verdad? Que él ha estado muy de cerca acá en la obra. Bueno, yo desde cuando comencé a ver, porque ella me trajo y me enseñó los productos, vea, yo no dije nada, pero la verdad es que según venía, ellos iban trabajando, yo iba viendo y yo tengo un poco de conocimiento de lo que es techo, pero techo americano y en Estados Unidos. Pero viene siendo casi lo mismo, lo único que con otra técnica, técnica y yo solo veía cuando ellos lo estaban instalando y vi que el material era muy consistente y era fuerte. Allá se trabaja pura madera, aquí es muy diferente, por la plaga que nosotros tenemos, la madera aquí no dura. Pero yo cuando era que estaba terminado, yo practiqué con los muchachos y me comentaron y me dijeron que si estaba, que como me parecía, yo le dije que está muy bonito, le digo, lo felicito y me dieron, aquí tengo aquí cargo, porque no se sabe en el futuro, ¿verdad? Sí, pues. Probable, hagamos uno también y cuando yo ya vea, cuando ya está todo cerrado, para ver qué tipo de temperatura va a tener, si va a ocupar aire o qué, yo pienso que sí va a ocupar aire. Que sea lo mejor, porque eso... Nada de uno, ¿verdad? Sí, pues. Sí, pero, espero que sea... Y pues qué bueno que les haya gustado el trabajo de los muchachos, ¿sabes? En esta ocasión, en este proyecto, instalamos específicamente un panel sandwich de 2 pulgadas de espesor y pues en esta, en todo el área que ustedes ven acá, es un producto de metal pintado en color madera, se ve como que fuera madera, pero en realidad es un producto metálico.